Con música, décimas, bailes y regalos, el Colegio Santa Cruz de Unco celebró el Día del Alumno. Fecha que recuerda cuando en 1990, por decreto supremo del Ministerio del Interior, se le concedió a los estudiantes de enseñanza media la posibilidad de organizarse en centros de alumnos. Desde esa fecha, cada comunidad escolar a lo largo de Chile se siente orgullosa de celebrar este inmenso logro democrático. Es un alumno tan valiente que en el estudio hace ley. Quiere convertirse en rey de su río y su vertiente. Con su cara sonriente nos regala esa victoria. Y aunque no pase a la historia, su esfuerzo se hará sentir como un modo de medir un pedazo de la gloria. En el Colegio Santa Cruz de Unco también es un día significativo, pues están orgullosos de cada uno de los logros que los estudiantes han alcanzado. Es por eso que los maestros agradecieron y destacaron la presencia de los educandos cada mañana, que también es parte de la vida de cada profesor o profesora que ha decidido vivir rodeada de su compañía. Ustedes son quienes dan vida y significado a nuestro quehacer cotidiano. Toda nuestra organización y planificación están orientadas a entregar un servicio académico de calidad para ayudarles a crecer como personas en todos sus ámbitos, procurando formar personas integrales que pongan en ejercicio los objetivos y valores que están enmarcados en nuestro proyecto educativo. Finalizado el acto oficial, el Centro de Alumnos del Colegio Santa Cruz de Unco organizó varias actividades para fortalecer la amistad y el compañerismo de todos quienes forman parte de esta gran comunidad educativa que este año está cumpliendo 25 años al servicio de la educación de los estudiantes de Colchagua. ¡Vamos!